Lo que voy a tener que hacer es relacionar a estos dos. Es un premio internacional organizado por España, por españoles, que elige empresas de 40 países de todo el mundo, a través de distintas investigaciones sobre todo lo que aparezca de las empresas en las redes sociales, en YouTube, en páginas web, que también nosotros tenemos. Ellos hacen un seguimiento de cumplir ciertas normas de calidad, de gestión, de calidad total, y ahora tenemos que ir a retirar el premio. Esto no es una nominación, sino que ya tenemos que ir a retirar el premio, y por eso también estamos tan contentos de todo esto que nos toca hoy. Este premio destaca mucho lo que es la gestión de la calidad y el emprendedurismo que hay en Misiones, porque somos la única y la primera empresa que recibe este premio de reconocimiento internacional. Por lo que estuvimos haciendo el seguimiento, hay dos empresas en Buenos Aires y en otra provincia, la Argentina, que también lo recibió. Pero eso era lo que también queríamos destacar, que el reconocimiento es muy importante, ya que representa a toda la provincia, a todos los misioneros, y a ese esfuerzo que nosotros hacemos también para llevar la buena gestión. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la diferencia?